Buenos días, senadoras, senadores. Muchísimas gracias por recibirnos. Mi nombre es Guillermo Tello, soy músico, director de televisión, productor, gestor cultural, directivo de la Asociación de Directores de Televisión y Obras Audiovisuales, DOAT, y desde ese lugar me toca la máxima responsabilidad de conducir la multisectorial por el trabajo, la ficción y la industria audiovisual nacional. La organización multisectorial es una organización de segundo grado, ahí están integradas cámaras empresariales de producción de contenidos audiovisuales, distribuidoras audiovisuales, entidades de gestión colectiva como Zagay, bien decía recién Jorge Marrale, también asociaciones profesionales vinculadas a la producción de contenidos audiovisuales y producciones culturales. La red más grande de televisoras públicas argentinas, pero también es la red más importante de televisoras públicas de Latinoamérica. Y todos los sindicatos vinculados a los trabajadores de la cultura en la Argentina, cultura y comunicación. Digo esto porque mis palabras no vienen a tinte personal, sino en la representatividad a la cual me han entregado todas estas organizaciones. Primero, quisiera solidarizarme con ustedes por el atropello que han sido llevados adelante, porque la bicameral de comunicación tendría que haber elegido el directorio del ENACOM y también tendría que haber elegido el directorio de RTA. Digo claramente, primero bebemos un atropello a los representantes de ambas cámaras cuando se define que se intervienen los ámbitos de comunicación empezando un camino de censura. Segundo a eso, quisiera solidarizarme con los trabajadores y trabajadoras de TELAM y también de los medios públicos, porque vemos avanzar la dificultad de la toma de decisiones del Ejecutivo como parte de una censura sistemática al trabajo de la libertad de expresión que debe ser garantizada también por esa bicameral que acabo de nombrar. Dicho esto, quisiera expresarme también con respecto al proyecto de base que vino ya con media sanción de diputados donde nos expresamos allí y antes de empezar quisiera también plantear que hemos trabajado mucho con esta Cámara, la multisectorial tuvo la suerte de poder trabajar con la Banca de la Mujer en la ley de equidad de género en los medios, tuvo también la suerte de poder trabajar con la Comisión de Comunicación y de Informática para llevar adelante la modificación de Economía del Conocimiento. Tuvimos realmente mucha experiencia a lo largo de estos casi 10 años que existe la multisectorial en un trabajo colectivo, conjunto, consensuado con lo que se venía debatiendo en ambas cámaras. Por eso nos parece importante ser escuchados y escuchadas en algunos casos. Como decía ayer, también Nancy Pasos, nuestra solidaridad con las compañeras y compañeras que efectivamente están siendo cada vez más dañadas en el ejercicio de la libertad de expresión. Nosotros queremos decir que nos parece muy gravoso los artículos 3, 4, 5 y 6 del capítulo 1, reorganización administrativa de la ley base, porque efectivamente entrega en la potestad del Ejecutivo la posibilidad de hacer prácticamente lo que se quiera con los organismos descentralizados de cultura y de comunicación, sobre todo pensando en que llevan muchos años de debate social para poder lograr lo que han venido sosteniendo hasta ahora. Déjenme decirles que el trabajo en la comunicación y en la cultura le implicó al presupuesto nacional en el año 2023 solo el 0,2%, a pesar de que la URESCO recomienda por lo menos elevar ese presupuesto al 1%. Pero así todo, representamos el 1,8% del valor agregado bruto, siendo sexto en la escala de producción en la industria, en este caso en las industrias culturales. Algo me parece que por demás atendible cuando se piensa que efectivamente tenemos trabajo argentino, intelectualidad argentina, educación argentina, inversión argentina, puesta desde el agregado de valor y sobre todo la propiedad intelectual que permite seguir desarrollando la industria en la Argentina. Esto no es tampoco poca cosa porque a la hora de pensar en la modificación que se está planteando con el programa de RIGI, si es que lo digo bien, allí hay una serie de beneficios para las inversiones que en el área de producción cultural serían también gravosas. Hace muchos años nosotros como multisectorial venimos pidiendo que se atienda a la industria cultural, a las industrias audiovisuales, específicamente como industria, con los beneficios que hemos planteado. Recuerdo cuando se debatió en el Senado la prórroga de las asignaciones específicas escuchar este detalle muy bien planteado por el Senador Lustou, específicamente con la producción de contenidos audiovisuales, hablando específicamente también sobre el Inca, a la cual hago propia su palabra de aquel día porque creo que la declaración de industria audiovisual no debe quedar solamente como una declaración, debe quedar también como parte de los beneficios. No se puede plantear la incorporación de inversión dentro del territorio sin beneficios dentro del territorio, es decir, no se puede entregar a libre acción como bien planteaba Vanessa Ragone hace unos días en esta misma Cámara, que se le da todos los beneficios impositivos y no se le propone ningún tipo de beneficio para el territorio argentino. Y en ese sentido nosotros abogamos porque haya políticas públicas que impulsen la producción industrial y que garanticen la diversidad cultural en todo el territorio, porque pensando en la producción cultural, específicamente en el teatro, quiero decir esto porque la mayoría de las entidades que integran la multisectorial han sido partícipes de las leyes que ayudaron a construir los institutos que están vigentes y que estamos defendiendo, piensen ustedes que la Asociación Argentina de Actores tiene más de 100 años, Argentore que es la entidad de gestión de derecho autoral tiene más de 100 años, y de allí salieron las leyes nacionales del teatro, en el caso también del sector de la Federación Argentina de Música, de ahí salió la ley nacional de la música, de allí también de ese mismo espacio como del SICA, el sindicato de cine, salió también la ley nacional de cine que creó el INCA, y de muchos de estos lugares hemos planteado siempre la promoción industrial, el desarrollo productivo, el trabajo argentino, la valoración del contenido específico sobre el conocimiento cultural. Y si pensamos en eso, si bien el teatro independiente nació ya hace muchos años antes de haber tenido un instituto, lo cierto es que sin el Instituto Nacional del Teatro sería imposible garantizar la diversidad cultural teatral, que haya sala en los pueblos más distantes y que encontráramos allí una política pública que garantice a la ciudadanía el acceso a la cultura. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro reclamo está íntimamente relacionado con el artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 19 para ser más preciso, planteando que debe ser la Cámara de Senadores y la Cámara como originaria, pero también la Cámara de Diputados como responsable de garantizar esa diversidad cultural y de legislar para que efectivamente haya una identidad cultural argentina que sea sostenida y que sea garantizada por el pueblo argentino. Terminaré diciendo que le pedimos a senadores y senadoras, revean la posibilidad de no entregar facultades delegadas que tiren por la borda más de 40 años ininterrumpida de democracia, de consenso en ambas Cámaras para lograr las leyes que garantizan esa diversidad cultural. Porque no es casualidad que efectivamente se atente contra la cultura toda, no es casualidad que estemos siendo hoy parte de los imputados sin derecho a defensa, no es casualidad que hayamos ganado tantos Oscars, tantos Grammy, tantos premios internacionales, no es por nuestros defectos que se nos ataca, es por nuestras virtudes, es por ese consenso social que ha logrado la cultura en la Argentina y que debemos defender justamente en esta Cámara. Muchas gracias, señores senadores y senadoras. Muchas gracias.